¿Cuántos años tiene? 53 ¿Qué tipo de diagnóstico tiene? Cáncer de mamá ¿Hace cuánto tiempo le han diagnosticado la enfermedad? Casi de un año Casi de un año Era chiquitito, pero rápido creciendo ha ido ¿Avanzado mucho? Avanzado Da el dinero que hace quimio nomás Ha reventado después y vino a hacer quimio nomás Hace quimio Hace quimio Pero sigue saliendo agua, es agua, nunca seca Eso quiere que seca ¿Cómo puede ser cicarte? Sigue saliendo agua, agua saliendo Sigue saliendo Cuando no sacamos agua duele Cuando mis amonas me sacan con jirinca A veces duele cuando tiene agua Hoy le han donado una peluca ¿Cómo se siente con eso? Bien nomás Porque tenía miedo a salir a la calle Porque me miraban gente Parece que a mí nomás De eso al último Y aquí me miren Así Así O sea que era mi tristeza Parece que la primera vez que el chiquillo Quizá salió en escaden Se le ha empezado a salir Salir, salir Escocia Se salió Se salió Así Ahora sí Ahora me siento bien con ese peluca Ajá Perfecto La primera vez que el chiquillo